Los gobiernos de Colombia y Japón suscribieron en Tokio un acuerdo de doble tributación que potenciará las relaciones comerciales entre los dos países, informó este miércoles 19 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Olmes Trujillo. Ese acuerdo para evitar la doble tributación es una herramienta más en el impulso a las magníficas relaciones económicas, comerciales, culturales, en materia educativa y de inversión que existen entre Japón y Colombia, que ya tienen 110 años de existencia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.